... Francisco García Escalero, 41 años, indigente, psicópata. Y en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, en el ciudadano de México. Según su propia confesión, dio muerte a 11 personas entre agosto de 1987 y septiembre de 1993. Fríamente, sin móviles aparentes. Cuando en la mañana del pasado lunes, en la sección primera de la Audiencia de Madrid, da comienzo la vista del caso Escalero, apodado en la prensa el mendigo asesino, la expectación es enorme. La confesión de los 11 asesinatos por parte del acusado, su atracción por los cementerios y los actos confesados de necrofilia, convertían a Escalero en un caso excepcional, solo comparable al del famoso arropiero, ahora confinado en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent, en Alicante. La historia de García Escalero parecía una pesadilla arrancada de las páginas de una novela de Edgar Allan Poe. Sin duda, un buen caso para el psicoanálisis. A mí no me cabe ninguna duda de que es un trastorno esquizofrénico, que tiene una disociación de la personalidad, una personalidad disociada, que tiene aspectos paranoides, es decir, que van paranoicos dentro de la propia enfermedad, y que además tiene en lo más visible, en lo más formal, un trastorno de la conducta. Sin embargo, cualquier acercamiento teórico a la personalidad psicópata de Escalero se queda corto al observar los restos de sus víctimas. Incluso la propia policía se mostraba impresionada por el desgarrado estado en que se encontraban los cadáveres localizados. Tanto que era difícil seleccionar las fotos que pudiesen mostrar la forma de operar del asesino sin herir la sensibilidad del espectador. Asesinado cerca de la estación de Atocha el 19 de marzo de 1989. Parcialmente decapitado. Asesinado en la zona de Aluche el 5 de marzo de 1989. Aplastamiento parcial del cráneo. Asesinado en el barrio de Hortaleza el 27 de mayo de 1989. Después de muerto le amputó el pene y lo quemó con gasolina. Y así hasta once. Normalmente a todas sus víctimas las mataba bien con piedras, a golpes o a puñaladas. La mayor parte de las víctimas tenían varias heridas de arma blanca por diversas partes del cuerpo. Muchas de ellas producidas al parecer con ensañamiento. Y prueba de ello es que una de las mujeres me parece que tenía la cabeza cortada. Otra persona le cortó el pene y se la puso en el cuello. O sea que se veía claramente que era una persona sádica. La detención de García Escalero se produce tras el asesinato de Víctor Luis Criado Martí. El 19 de septiembre García Escalero y Víctor Luis Criado Martí, ambos internos del psiquiátrico provincial, se fugan juntos del centro. Escalero regresa solo el día siguiente. Al ser preguntado por el personal del centro, Escalero afirma no saber nada de Víctor. Ese mismo día vuelve a fugarse, pero es atropellado por un vehículo en la carretera de Burgos e ingresado en el hospital Ramón y Cajal con fractura de FEMO. Tres días después, es hallado por la policía en la avenida de Daroca, junto a la tapia del cementerio del Este, el cadáver de Víctor Luis Criado. Él nos comentó que había matado a una persona. Nosotros, en principio, dijimos que no. ¿Cómo era posible eso, no? Que no se supiera nada. Él nos detalló que le habían matado a un compañero de la Unión Criado, del cual se habían fugado los dos, y que le habían matado en la tapia del cementerio de Almudena. Le insistimos en que eso era imposible, puesto que no había ningún cadáver, no se había oído nada en televisión, ni en la prensa, ni nada. Y nos dijo que a lo mejor era porque la había quemado. Bueno, a dos o tres días apareció en televisión un programa que había aparecido un cadáver calcinado en la tapia del cementerio. Y eso nos ha ido sospechar que realmente, si nadie tenía esa información como él, la podría tener. El 4 de octubre es decretado el auto de prisión de Escalero como sospechoso de asesinato, siendo inmediatamente ingresado en el hospital penitenciario de Carabanchel. Para la policía, la brutalidad del caso presenta semejanzas con otros que guarda en sus archivos sin resolver. Y al serle tomada declaración, Escalero confiesa aportando además datos sobre el paradero de alguna de sus víctimas. Otro de los datos también que en la investigación nosotros nos centramos y siempre aparecía Escalero en la investigación era que la mayor parte de las víctimas aparecieron cerca de iglesias o lugares donde normalmente los mendigos se dedicaban a dormir por la noche o a aguarecerse cuando había mal tiempo. Siempre había un lugar próximo en donde había aparecido la víctima a estos lugares. Y siempre aparecía la persona de Escalero mezclado en alguno de estos lugares como que había estado durmiendo, lo había frecuentado, lo había estado pidiendo en ese lugar. Aparte de su naturaleza psicópata, la vida de García Escalero, a pesar de su dureza, no aporta datos que permitan esclarecer el móvil de sus crímenes. Se sabe que nació en Madrid el 28 de mayo de 1954, que fue detenido en varias ocasiones por delitos de poca monta, hasta que en 1974 es condenado a 12 años de prisión por robo y violación a una pareja en las proximidades del cementerio de la Almudena. Y que en 1986 sale de la cárcel. Después, la mendicidad. Escalero pasa a ser uno más en la ruta de los comedores de caridad y los portales de las iglesias, confundiéndose en la masa de indigentes que salpican de miseria las aceras de las calles de Madrid. Escalero es recordado por su actitud seca y violenta hasta con aquellos que le prestaban ayuda. Loco estaba ahí, las actitudes que tenía aquí de amenazar y solía decir muchas veces, lo voy a matar a todos, lo voy a matar a todos. Cuando no le daban limón, no, le daban poco, yo qué sé. Se metía ahí y paseando para allá, para acá, bufando como una fiera. Una cosa que, a mí hasta me daba miedo alguna vez. Yo en defensa de una señora que salió, ahí mismo junto a donde está mi compañero, pues ya le dije, digo, por favor, si ustedes tienen algo que pedir, pidan, pero no vengan exigiendo a la gente, no vengan exigiendo, hay que tener educación, hay que tener tal. Bueno, entonces, sin más, dice, ustedes tienen que tener caridad. Yo, caridad mucha, pero trabajen ustedes como lo tenemos todos, y si no, pues pidan, pero con humildad. Y entonces me dio así un cachete en la cara. Y se me olvidó el evangelio, poner la otra mejilla. Y entonces le di dos patadas en cierto sitio, pim, pam. No puede reprimirme y le di dos patadas. Se terminó la pelea, claro. En la avenida de Daroca, cerca de donde fue encontrado el cuerpo calcinado de Víctor Luis Criado, su última víctima, una enorme escombrera domina el desolado paisaje. Un inhóspito lugar a donde escalero volvía a recogerse cuando llegaba la noche. Allí, junto al cementerio. Aún permanece el colchón en donde dormía, agotado tras la tensión producida por el alcohol y las pastillas, en un sueño profundo, ajeno al frío y al inquieto merodear de los perros. Estos jubilados aún recuerdan cómo a veces tenían que apartar a sus perros de las barbas de García Escalero. El tío siempre es muy tranquilo, con sus cigarritos siempre. Ahí llevaban los perros, le olían a él, y los perros ni se metían con él, ni él se metía con los perros, no lo regañaba ni nada. No hacía caso de nada del tío. Y nosotros viendo a la madre todos los días, en la fuente abajo de un determinado cementerio civil, un perrito colgado chiquitito, la estábamos viendo todos los días hablando con ella. Y la mujer no sabía nada tampoco, de lo de su hijo que tenía por aquí. Y luego ya pues, la mujer ya hemos dejado de verla también. Todas estas circunstancias, parcialmente difundidas por los medios de comunicación, conferían a la vista del caso Escalero un interés informativo singular. Durante el juicio, era esperada con especial expectación la llegada de la única persona que había sobrevivido a una agresión de Escalero. Su nombre, Ernesta de la O. Según consta en el sumario, en junio de 1993, Escalero y otro mendigo apodado El Rubio, posteriormente también asesinado por aquel, abordaron a Ernesta de la O cerca de la avenida de América y la llevaron a un descampado. Después, el horror. Fue de momento, 6 centímetros de cráneo roto, tiene toda la cabeza cosida, más el ojo, la cara, más los brazos, las costillas, o sea, todo hecho a polvo. Como si los mismos doctores decían que no se creían que podía vivir, que se les quedaba en la mesa. Que me maltrataban y me tiraron la piedra blanca, una piedra blanca. Que la ha dejado inútil para toda la vida, como a mí me ha destrozado la vida por ella, porque hay que la bala y ella se hace todo en la cama y todo. Pero ya es que es peor que un niño pequeñito, ya se hace todo en la cama. Y se me escapa porque yo tengo que salir por ahí y me la trae la policía borracha. A la salida, Ernesta aún tiene fuerzas para cruzar un saludo con los padres de Víctor Luis Criado, también llamados a declarar en el juicio. Es una institución que están las criaturas ya ingresadas y no tienen por qué sacarle fuera, pero ¿dónde se ha visto? Que esté por el juez mi hijo allí y venga un cualquiera y lo saque y me lo asesine. Se va muy mal todo, ¿eh? Ayer, viernes, se reanudaba la vista por el caso Escalero. El magistrado, José Manuel Maza, encargado del caso, recibía los informes de los psiquiatras forenses sobre el estado mental de Francisco García Escalero tres años después de ser detenido. En base a estos, el propio Ministerio Fiscal pide la absolución de García Escalero por enajenación mental, así como su ingreso en un centro psiquiátrico. Yo pido un tratamiento ambulatorio en vez del internamiento. Y digo que pido un tratamiento ambulatorio porque si el señor Escalero hubiera tenido esa ayuda médica, ese tratamiento médico, los propios psiquiatras reconocen que no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Y además el internamiento es una cadena perpetua y lógicamente la legislación española no tiene reconocido a la cadena perpetua en ningún momento. En cualquier caso, lo que nunca puede estar sometido un individuo de estas características es al tratamiento ambulatorio. Y digo esto porque al tratamiento ambulatorio ya se encontraba sometido y entre que acudía y acudía a la consulta médico, iba asesinando a dos o tres personas. Es decir, ese era el tema con el que estaba anteriormente. Si ahora lo que se pretende es que le condenen a tratamiento médico, pues la historia indudablemente de un individuo de estas características se va a repetir. El juicio queda visto para sentencia. Ahora el juez ha de decidir el lugar en donde García Escalero será recluido. Un centro civil para enfermos mentales o un hospital penitenciario. Asimismo, determinará si procede la indemnización de tres de las víctimas. Pienso que no, que hay algo de incurable en él y que es posible que pueda atenuarse su sintomatología, evidentemente, con medicación y tal, pero lo que yo llamaría el núcleo profundo de su ser, me parece que persistirá siempre. O sea, este es mi punto de vista. La única justificación que aportaba Escalero a su barbarie era que unas voces en su cabeza le empujaban a matar. Unas voces que el encierro de estos tres últimos años parece haber acallado. Sin embargo, es difícil que el tiempo consiga desterrarlas para siempre de su cabeza. Unas voces que el encierro de estos tres últimos años parece haber acallado.